Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Cáncer, esto es una tirada nueva que traigo que viene hacia ti en el amor, en un futuro cercano. Esto para su luna ascendente y Venus en Cáncer. Cáncer, te quiero pedir que por favor me deje debajo de los comentarios si quieres recibir esta tirada semanal o quincenal, que cuando tú me digas, ahí lo voy a hacer porque ustedes son los dueños del canal. Los comentarios que más reciba, si la quieren semanal o la quieren quincenal, ahí voy a coger. Si los comentarios que reciba es semanal, pues semanal la haré. Si los comentarios que reciba es quincenal, quincenal la haré. Pero déjenme saber, por favor, en qué tiempo quieren recibir esta tirada. Si les gusta, por supuesto. Esto es, ¿qué viene hacia ti en un futuro próximo cáncer? En el amor, dulzura. Si te viene una reconciliación, si te viene un nuevo amor, vamos a ver mi vida. ¿Qué te van a arrojar las cartas? Sol, luna, ascendente y Venus en Cáncer. Cáncer, si estás aquí por primera vez, te invito a que te suscribas si quieres seguir recibiendo los videos y le piques a la campanita para que YouTube te lo notifique. También te invito por Instagram, dulzura, lunadebora1. Y si estás allá, muchísimas gracias por tu apoyo. Y si estás aquí en el canal, pues muchísimas gracias por tu apoyo también, Cáncer. Y vámonos contigo de una vez a ver qué viene hacia ti, Cáncer, en un futuro cercano. Para que veas la carta. Vamos allá. ¿Qué viene hacia Cáncer en un futuro cercano, mis ángeles, seres de luz, maestros ascendidos? ¿Qué viene hacia Cáncer en un futuro cercano? Gracias, 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 gracias. ¿Qué? ¡Oh! ¡Guau! ¿Qué viene hacia ti? Pues un pixi. Fuerte pixi, pero no tiene que ser. Lo que puedo decirte es que es alguien muy espiritual. Alguien, mi amor, un tantito espiritual y a la vez un tantito misterioso. Que me dicen así, con un halo de misterio que te va a encantar, Cáncer. ¡Guau! 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 Definitivamente. ¿Quién viene hacia ti, Cáncer? Alguien muy espiritual, dulzura. ¡Guau! ¡Guau! Fuerte signo de agua en tu carta. Alguien muy espiritual. Qué dulzura te va a ir mostrando su amor poco a poco. ¿Por qué? Porque esta persona viene de una sanación. Porque esta persona viene de sanar viejas heridas y no quiere volverse a equivocar en el amor. Esta persona va a ir un poquitín lento. Esta persona te va a mostrar según tú, Cáncer, le vaya mostrando a él o a ella. ¡Guau! Definitivamente es una persona muy segura de ti, de sí. Tauro, Virgo, Capricornio puede ser esta persona, pero con este nuevo de oro te puedo decir tus nueve. ¡Guau! Cáncer. Esta persona viene de estar a punto, esta persona está a punto de cerrar un ciclo en su vida, Cáncer. Como te lo dije con esta templanza, esta persona ya está en una etapa de sanación ya final. Muy bien, energéticamente, porque son dos nueve que tiene esta persona en su tirada, en sus energías, dulzuras. Por eso va a querer ir un poquitín lento. ¿Por qué? Porque no me quiero equivocar. Porque ya yo sé lo que quiero. Esta persona sabe lo que quiere. Y no va a poner esfuerzo en algo que no sea lo que él o ella quiere. O sea, que si esta persona ve Cáncer, que tú no deseas lo mismo que él o ella, se va a ir. Por eso esa copa la va a retener hasta ver qué me va a mostrar Cáncer, qué quiere Cáncer conmigo. Y puede ser Cáncer que conozca a esta persona en un nuevo entorno. A lo mejor Cáncer te acaba de mudar o te vas a mudar, te fuiste a otro país, cambiaste de ciudad. O sea, pero el seis de espada es alguien que se va de donde estaba, estaba bien, se va a un lugar mejor. O a lo mejor es esta persona que llega a donde tú estás, a donde tú vives. O a lo mejor, otro mensaje, porque son generales. Para una persona, debajo del video les voy a dejar mis contactos. Por ahí te comunica por WhatsApp conmigo, Dulzura, no me llame, envíame una nota de voz o un mensaje. Y yo, mi amor, te voy a contestar toda la información que tú necesites, te la voy a dar a través de WhatsApp. Pero lo que te quiero decir, porque es general, tengo que darle varios mensajes. Puede ser que en un viaje tú conozcas a esta persona. Puede ser que esta persona se traslade a donde tú vives o tú seas que vaya hacia donde vive esta persona. Y ahí, Dulzura, conozca a esta persona. Fuerte Pixi en tu carta. ¡Guau! Es una oportunidad, Dulzura, que te viene del universo. Es increíble. He hecho contigo, Cáncer, cuatro signos. Y a los cuatro le ha salido el haz de oro. Es increíble. Las energías están súper hermosas. Es una etapa de solidez. Es una etapa donde los nuevos inicios son sólidos. Es que estamos en la época de Aries. Aries así. Aries va por lo que quiere. Y va por lo sólido. Jamás atambalearse. Aún como caballo de escarrilado, que es Aries. Pero Aries va por lo que quiere. Y el haz de oro es el sol. No podemos negar que las energías en las que estamos es muy buena para los nuevos inicios. Es algo que te lo trae el universo, Cáncer. Es una puerta que se te abre. Que te la abren allá arriba para que tú pases a una nueva vida. Mucho mejor que la que tenía en un pasado. Vamos a ver qué más nos quieren decir sobre esta persona que viene a Cáncer en un futuro cercano. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más me quieren decir sobre esta persona que viene a Cáncer en un futuro cercano? Gracias, 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 gracias. ¿Quién es? ¿Alguien del pasado? ¡Wow! Cáncer, si tú estás... ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! Y tú viste que cayeron solas. Si tú estás lidiando con un pixi, alguien del pasado, destino de pixi, para esos Cáncer que estén lidiando, pero no importa, Cáncer sí. Si esta persona no es pixi, lo que me quiere decir es que tú, después de un tiempo sin saber de esta persona, esta persona, después de una sanación que ha recibido, ha tenido una elevación espiritual muy fuerte con el alcance Rafael, esta persona vuelve, Cáncer. Vuelve a darte lo que no te dio en un pasado. Vuelve a mostrarte lo que no te mostró en un pasado. Prepárate, Cáncer, porque te viene una reconciliación. ¡Wow! 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 Y tú lo sabes, Cáncer. Cáncer, aquí estás tú, como la reina de basto, como la bruja, como el que sabe las cosas antes de que le suceda. No importa que tú seas un signo de agua, Cáncer. Tus energías son estas. Tienes una fuerte intuición y estás recibiendo las señales de esa persona que hace tiempo que se fue de ti. Y ahí vuelve, Cáncer. Jamás perdiste la conexión entre tú y esta persona. ¿Por qué? Porque la conexión entre ustedes dos es muy espiritual, Cáncer. Es muy espiritual. Y por eso jamás se soltaron. Y esta persona mantuvo sus copas llenas. Para ti, Cáncer, no se la dio a nadie más. No importa que sea cinco meses, un año, dos años que tenga, que no vea a esta persona. Esta persona, ese amor lo ha mantenido para ti, Cáncer. Lo ha mantenido para ti. Aunque esta persona esté o haya estado con alguien más, en Nueve de Copa guarda su amor para la persona que en verdad ama. Aunque tú me digas a mí, pero está con alguien más, se fue con alguien más. El corazón de esa persona, Cáncer, jamás dejó de ser tuyo. Jamás dejó de ser tuyo. Vamos a ver qué te quieren decir con la respuesta de los ángeles. ¿Qué me le quieren decir a Cáncer con esto que viene en un futuro cercano hacia mis amadísimos, Cáncer? Gracias, 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 gracias. ¡Guau! Me encanta, Cáncer. Quiero un mensaje, un mensaje, por favor. Se quedó esta acá. Ay, mira, ok. Esta se me quedó acá. Yo no sé lo que has estado preguntando, pero te dicen que sí. Sí, dulzura. Sí, hay algo mejor. Te vas a recuperar, Cáncer. Si has estado un poquito enfermito, enfermita, o alguien cerca de ti, esa persona se va a recuperar. Esto es la salud. Esto es volver a recuperar la salud. La alegría, lo que sea que hayas perdido Cáncer. Toma una nueva dirección, o posiblemente tomaste una nueva dirección. Esperaste por esta persona, Cáncer. Esperaste por este amor. Y en unas semanas, Cáncer. Cáncer, en unas semanas, vas a tener noticia de esa persona. Porque esa persona se quiere reconciliar contigo, Cáncer. Esa persona quiere volver a ti. ¿Por qué? Porque esa persona te ama. Y jamás, Cáncer, jamás dejó de amarte. Falta una copa para el 10. Y lo que me dice a mí ese 9 de copa es que él o ella le dio esa copa que te falta a alguien más. Por esa 9, siempre la mantuvo para ti. No pudo bajar una copa más para darla en el lugar a donde él o ella está. No pudo, Cáncer. No pudo. Vamos a ver qué te aconsejan, qué me le aconsejan a mis amadísimos Cáncerianos. ¡Guau! ¡Ches, ches, ches, ches! Es que me gusta un chorro. ¡Ches, ches, 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 ches! Tus pensamientos en positivos te van a ayudar a traer el amor mucho más rápido a tu vida llamando a tu alma gemela, Cáncer. Tus oraciones y visualizaciones te van a ayudar a que tu alma gemela venga más rápido hacia ti, al igual que tú has estado llamando a esta persona. Esta persona también lo ha estado haciendo contigo. a medida que ambos expresen sus intimidades, sus cosas más íntimas van a conectar muchísimo más. No le oculta a esta persona lo que has sentido durante todo este tiempo sin él o sin ella, Cáncer. Que esta persona también te lo va a decir a ti. Compromiso, Cáncer. Cáncer, definitivamente te viene un compromiso que hay una reconciliación. ¡Wow! Confía, Cáncer. Confía. Porque siempre supiste que este amor volvería a ti. Por eso te piden que confíe. Porque ahí viene tu amor, Cáncer. Ahí viene el amor de tu vida una vez más a quererlo todo contigo, Cáncer. Porque esta vez esta persona lo va a querer todo contigo. Recuerden, cojoyo, que esto es general. Para una persona debajo del video te voy a dejar mis contactos. Pero esto es general, dulzura. Son muchos cáncer ahí afuera. Pero aquí hay un cáncer que va rumbo a una reconciliación. Cáncer, te aquí dejo tu lectura si te gustó, dale like. Si no, dulzura, déjalo pasar que ya vendrá otra que sí resuene contigo. Los quiero un chorro, mi amor. Bye, mi cáncer.